El Gobierno de la República no pretende generar en Michoacán otra instancia de gobierno estatal y por el contrario, pretende trabajar de manera coordinada con la autoridad constituida, recalcó en Uruapan el presidente Enrique Peña Nieto. El Gobierno de la República de ninguna manera pretende generar ni competencia ni establecer otra instancia de gobierno. Estamos trabajando de manera muy coordinada, con gran respeto a la autoridad constituida en el Estado de Michoacán. Al cerrar en Michoacán el mes de la cruzada contra el hambre, que a nivel nacional logró que tres de los siete millones y medio de mexicanos en situación de hambre ahora tengan que comer diariamente, el Ejecutivo Federal manifestó su respaldo al gobernador Salvador Jara para sacar al Estado adelante en todos los ámbitos. Y en este periodo breve, como usted lo ha señalado, señor gobernador, tenga certeza de que encontrará en el Gobierno de la República a un aliado que le permita realmente cumplir con su responsabilidad y que en esta coordinación entreguemos muy buenos resultados al pueblo de Michoacán. Este mes que usted puso en marcha, el 2 de junio, en Huachochi, Chihuahua, y que a lo largo de todo este tiempo hemos podido realizar una intensa campaña para informarle a los mexicanos que tres millones de mexicanos y mexicanas que antes no tenían una alimentación suficiente hoy ya están comiendo mejor. Durante el evento donde el Ejecutivo Federal hizo entrega de diversos programas de beneficio social, también estuvo presente el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien junto a Compeña Nieto, develaron la placa de reestructuración del tramo carretero Morelia-Pátzcuaro. Esta carretera que une a la bella ciudad de Morelia, cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el pueblo mágico de Pátzcuaro. Una carretera, por demás importante también para el turismo de Michoacán, una carretera de 45 kilómetros, como veíamos en el video, que fue totalmente renovada, con una inversión del gobierno en la República de 369 millones de pesos. En el evento, Enrique Peña Nieto destacó la importancia de que en Michoacán se haya incrementado del 7 al 51 el número de municipios beneficiados por la Cruzada contra el Hambre. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.